En salud tenemos muchos problemas a nivel nacional y por supuesto que a nivel regional, en nuestra región Arica y Perenacota, se agravan aún más. Sin embargo, dentro de todos los problemas que hay, creo que hay que destacar uno que realmente es gravísimo y que deberíamos ponerle atención muy luego. Y tiene que ver justamente con las personas que padecen de alguna enfermedad terminal. Si bien es cierto que en todos los hospitales del país hay una unidad de cuidados paliativos o unidad del dolor, como muchos la conocen, y que su parte está protegida por el GES. Sin embargo, el periodo de postración, el periodo que tienen que estar en cama a veces, no lo pueden hacer en sus casas por un problema de espacio, por un problema de disponibilidad para los equipos clínicos, como también personas que están solas. Y eso no está dentro de la parte hospitalaria. Por lo tanto, con la doctora Miles, una doctora que está a cargo de la unidad regional en Arica, hemos comenzado a trabajar en un proyecto. Y es por esa razón que ayer visité una clínica que está emplazada en Santiago, que es la única en Chile, y que justamente presta estos servicios clínicos a estas personas, que se le tiene que hacer a la persona, pero también a la familia, a su entorno. Y por esta razón que ayer tuvimos una larga reunión también con la asesora técnica del Ministerio de Salud, doña Laura Tupper, justamente para poder ir acotando los ingredientes o los elementos, mejor dicho, con el fin de que esto se pueda replicar en la ciudad de Arica.